¿Estás jugando? ¡Ya fue! ¡Ven! ¡Ah! ¡A ver! No conozco a la gente de Salvador y la gente no se va ¿De verdad? ¡Eso es el primer asalto! ¡Una sorpresa! ¡Es que se me hagan! ¡Eso es el primer asalto! un guano a quien seré ven, ven, recupera mi fe sacó a la fe, quiero ganar ¡Gracias! 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 ¡Muchas chicas!